A un fusil directo a volar ahí, miren ese güey lo que hace este fusil. En la segunda posición, se viene Bogotá, Óscar Hernández, el plan del número 30 y pasa para la tercera posición, el portista del número 9, la tiranda del Valle. En el tercer número 6, perdón, la ganada Mauricio.